Que vayan las mejores, ¿verdad? Para mí, o sea, lo más importante es que, por ejemplo, si una española ha fallado, pues que la siguiente, pues que luce. Pero que, o sea, no haya rivalidades, no sea, sino que si una falla, pues que la otra supere el fallo de la otra, para que España suba. ¿Os lleváis bien? Sí, muy bien. ¿Sin problemas? No, ningún problema. Qué bien. Bueno, vamos a ver ahora a Amaya Táskova, la búlgara. Amaya Táskova Amaya Táskova Marta, Marta Cantón, yo quiero preguntarte una cosa, ya hemos comentado muchas veces, pero es mejor que tú lo digas. Bueno, vamos a ver a Velo Grassova, la andada de 980, en su ejercicio con la cinta. Cuando se falla un elemento, ¿qué hay por dentro? Cuando se falla, te da, o sea, estás comentada con la música, entonces fallas y tienes que pensar rápidamente lo que tienes que hacer, porque el ejercicio tiene que continuar, porque si no, si no continúa rápida, o sea, va penalizando cada vez más. Y ya cuando se te cae un atleta, se rompe toda la armonía del ejercicio. Y ya es bastante difícil que, o sea, coger otra vez el ritmo, o sea, que pone bastante nerviosa. Pero tienes que superar, o sea, tienes que olvidarte que se te ha caído y continuar, aunque es bastante difícil. Y estáis preparados ya para estas eventualidades, evidentemente. Eso sí tienen que hacer en los entrenamientos, o sea, es un coger un hábito ya, si te se cae, seguir y no pararte ni nada de eso, porque entonces en un campeonato no sabrías qué hacer. Muy bien, Marta, no queremos que te enfríes, ponte tu chándal y que, bueno, que sigas trabajando y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós, bonita. Ahora, a continuación, vamos a ver a Lourdes Osuna, que tiene, su trabajo va a ser sobre cintas y con la música de la muralla de Ana Belén y Víctor Manuel.